Le mataron el marío a la negrona María Ella está guayando yuca pa' levantar su comida Ella la guaya de noche y la prepara de día Guayando siempre guayando pa' levantar su comida Guayando, guayando, Marieta guayando Guayando, guayando, que progresan guayando Guayando, guayando, a junto de sus hijos Guayando, guayando, Marieta guayando Guayando, guayando Pobre María, pobre María Pobre María, pobre María Pobre María, pobre María Pobre María, pobre María Guayando, guayando, Marieta guayando Guayando, guayando, a junto de sus hijos Guayando, guayando, quieren progresan guayando Guayando, guayando, Marieta guayando Guayando, guayando Por mi canta vive un viejo que se llama Don Ramón Por mi canta vive un viejo que se llama Don Ramón Me llenan la vida vendiendo chicharrón Me pregó en su producto de una forma peculiar Y cuando musea le empiezan a ayudar Chichar, chichar, chicharrones El chichar, chichar, chicharrones El chichar, chichar, chicharrones Chicha, chicha, chicharrones Chicha, chicha, chicharrones Chicha, chicha, chicharrones ¡Vámonos! ¡Toma! Con cariño para Camila ¡Camila! ¡Vámonos! Yo quería tumbar un palo Y ese palo era muy fuerte Le daba con el hacha Con el hacha también con el machete Y yo estaba muy sudado Bien bajado dándole mente A ese bendito palo Y ese palo estaba resistente Le doy por arriba, le doy por abajo Y nunca se cae ese bendito palo Le doy por arriba, le doy por abajo Y nunca se cae ese bendito palo Yo busqué a mi hermano Tony En el carro de Rolando Para que me ayudaran Porque el palo me estaba derregando Le doy por arriba, le doy por abajo Y nunca se cae ese bendito palo Le doy por arriba, le doy por abajo Y nunca se cae ese bendito palo ¡Vámonos! ¡Rosario! ¡Vámonos! ¡Felicidades, Nicol! Nicol Muñoz, Allén, San Pedro ¡Ya! ¡Oh! ¡Qué swing! ¡Suy! ¡Mira, traigo! Todo el mundo con las palmas Con las palmas Con las palmas ¡Dice! La gente que está aquí en el estudio ¡Consuela! Los que están allá ¡Consuela! ¡Si no consuela! ¡Tú me quieres! ¡Amarrao! ¡Tú me quieres! ¡Amarrao! ¡Me tenia amarrao! ¡Me tenia pinzao! ¡Tú me está volviendo loco! ¡Me tiene rebaratao! ¡Me tenia amarrao! ¡Me tenia pinzao! ¡Tú me está volviendo loco! ¡Me tenia rebaratao! Yo voy para igual A hablar con mamá Yo voy para igual A hablar con mamá Esa morenita Me la voy a llevar Esa muchachita Me la voy a llevar Me tenia amarrao ¡Me tenia pinzao! ¡Tú me está volviendo loco! ¡Me tenia rebaratao! ¡Me tenia amarrao! ¡Me tenia pinzao! ¡Tú me está volviendo loco! ¡Me tenia rebaratao! Tu pelo, tu boca, tu risa, tu voz Tu pelo, tu boca, tu risa, tu voz Y ese cuerpecito me lo como yo Y ese cuerpo ñoño me lo como yo Me tiene amarrado, me tiene aficion Tú me estás volviendo los ojos como tienes de baratao Me tiene amarrado, me tiene aficion Tú me estás volviendo los ojos como tienes de baratao Toma, patrolando, patrolando Todo el mundo con las palmas, con las palmas, con las palmas Políticos, mi amigo Todo el mundo gozando Desde que la vi, me enamoré de ella Desde que la vi, me enamoré de ella De sus lindos ojos y su cabellera Desde que la vi, me enamoré de ella Desde que la vi, me enamoré de ella De sus lindos ojos y su cabellera De sus lindos ojos y su cabellera Soy un hombre parrandero que rica de flores, flores Soy un hombre parrandero que rica de flores, flores Pero yo así me encontré la dueña de mis amores Pero yo así me encontré la dueña de mis amores Soy un hombre parrandero que rica de flores, flores Soy un hombre parrandero que rica de flores, flores Pero yo así me encontré la dueña de mis amores Pero ya si me encontré la dueña de mis amores